Pero por lo mientras, en río, volando, comenzamos a recorrer. Venga. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ok, pues estamos listos para salir en la marcha. A ver, a ver, adelante. Tenemos a la base con cifras para ir decidiendo durante la marcha. Les queremos pedir a los que traigan un altoparlante que se acerquen aquí para que las fotografíen porque no tenemos copias de estas. Y por favor, acérquense todos y ya las van diciendo, obviamente, a lo largo de la marcha. Muchas gracias. Muchas gracias. Arrancamos, vamos por energía de nobles. Venga, eh, todo mal, para el monumento a la marcha.